¿Tienes que estudiar fisiología y no sabes por dónde empezar? ¿Te sientes abrumado por la gran cantidad de contenido y por la dificultad del mismo? Ante todo, no te castigues. Esto es normal. Realmente nuestro cuerpo es así de complicado. Así que en este vídeo te voy a dar 10 estrategias para facilitarte el estudio de la fisiología. Para empezar, no memorices, o no solo memorices, razona. Es muy importante conocer el cómo, conocer los mecanismos fisiológicos. Pero para mí es igualmente o más importante saber el para qué, el sentido de estos mecanismos, porque esto nos ayuda a aprendernos el mecanismo, el cómo. Se trata de buscarle la lógica a todos los procesos. Recordar que todo lo que sucede en nuestro cuerpo sucede para mantener la homeostasis de unas variables internas y que los sistemas que mantienen esa homeostasis están formados siempre por tres elementos y que son los sensores o receptores de la variable, el centro donde se recibe la información de los sensores y se ejecuta, se piensa, digamos, la respuesta, y los órganos efectores que realizan realmente la respuesta. Vamos al punto 4 y seguimos con la lógica de la fisiología. Y es la importancia de los gradientes. Todo nuestro cuerpo se mueve de más a menos. Y con esto nos vamos al punto 5, de buscar repeticiones, de buscar patrones. Ya no solo relacionados con los gradientes, sino mecanismos que se asemejan o que se repiten constantemente. Siguiendo con esta lógica, como os digo, mi recomendación es que utilicéis la regla de las tres Cs cuando tengáis que enfrentaros al estudio de un caso clínico. Es muy importante, ante un caso clínico, saber diferenciar, lo primero, cuál es la variable, la condición interna que se ha modificado, y a partir de ahí saber reconocer lo que ha causado el cambio de esa variable, qué consecuencias tendría eso nuestro cuerpo si no se controla, y cuáles son los mecanismos de compensación. Pero vamos ya a las estrategias didácticas. ¿Cómo me pongo a estudiar fisiología? Pues mira, lo primero, cuéntatelo a ti mismo, cuéntate estas historias. Si estudias con un amigo, perfecto, os lo podéis contar entre vosotros, pero si no, cuéntatelo a ti mismo, grábate un audio, y luego escúchate y detecta las lagunas, los errores. Y ya que es una historia, utiliza lo autobiográfico, piensa en tu cuerpo. Aquello que estudies tiene que tener un sentido, una lógica, tiene que conectar con lo que tú ya conoces. Otra estrategia tan o más importante que contarte estas historias a ti mismo es dibujarlas. Dibuja, aunque no sepas dibujar, dibuja todos los procesos. La biología, y en concreto la fisiología, se entiende mucho mejor dibujando. Y para acabar, y en relación con esto del dibujo, es muy importante que aprendamos a interpretar las gráficas. ¿Cuál de estos puntos vas a empezar a aplicar hoy? Déjamelo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!